La noche de ayer fue una cosa de locos Se me parte la cabeza Vamos a comer como Dios manda ¿Qué haces viejo? ¿Todo bien? Che, escuchame, marchame una hamburguesa completa Ponenle papas fritas Y coronamela con un buen huevo frito 40 minutos, espectacular, acá te espero Parece mucho, ¿no? Pero estamos en casa, vendemos la serie, nos tiramos en el sofá Vamos a hacer una hamburguesa que explota Que no te la cuenten, ¿eh? ¡Basta de delivery! Lo primero que vamos a hacer es prender el fuego para calentar el aceite Lo que necesitamos es que caliente, lo vamos a dejar un ratito Mientras tanto, vamos a cortar las papas para las papas fritas Las vamos a cortar en bastones A mí las papas me gusta dejar las rústicas, con la piel Tengo el aceite bien caliente Está entre 160 y 170 grados Lentamente lo vamos a ir introduciendo a las papas Y tengan cuidado que no salpique, ¿eh? Arranquemos con el alioli Va a ser el aderezo para mi hamburguesa Empecemos Rompemos el ajo Tuqui Adentro Una pizca de sal Pimienta Una pizquita Y vamos con estos huevos espectaculares Tengo aceite de girasol Y vamos a ir en forma de hilo Girándolo Y así de simple Es hacer una mayonesa casera Un lujo Vamos a empezar a ensamblar los medallones de carne Voy a usar roast beef Ustedes pueden usar la carne que más les guste Yo creo que la mejor hamburguesa Es la que no tiene el medallón tan apelmazado Por eso le damos forma Y dejamos quietita Así nomás Vamos a ponerle Bastante, bastante pimienta Y también sal Los medallones ya están de lujo La plancha no sabés lo caliente que está Antes de empezar a cocinar las hamburguesas Le voy a poner un chorrito de aceite Para evitar que se peguen Vamos a poner con cuidado las hamburguesas Una vez que está dorada de un lado Se van a dar cuenta porque la sangre va a la superficie Ahí las damos vuelta Una buena hamburguesa Si o si tiene que tener panceta La vamos a poner a una temperatura baja en la sartén Las patas fritas ya casi están Las hamburguesas dadas vueltas Panceta dorándose Vamos a derretir el queso Que es un piestón Le voy a poner una feta de queso cheddar Y otra de queso fresco Tres minutos Se derrite Y empezamos a ensamblar la hamburguesa Vamos arriba En el instante que sacás las papas Le ponemos sal Con una mezcla de ajo y perejil Vamos a agarrar un buen pan Lo abrimos al medio Y le ponemos las hamburguesas El huevo frito ya está Con la yema bien líquida En la tapa Le vamos a poner una buena cucharada De la lioli que hicimos antes Y por supuesto La panceta crocante Uy Ahí llegó el delivery ¿Qué hace papá? ¿Todo bien? ¿Cómo estás campeonazo? Eh, viste como es el domingo de resaca ¿no? Sabes que no lo voy a Ni siquiera contar Porque me doy cuenta Y disculpame que sea como una intervención Pero esto seguramente no tiene propina Y estoy dispuesto a perdonar Y olvidar todo Porque veo que nace una chispa entre nosotros Puedes invitarme a empezar una serie Y veo una Estoy bastante libre ¿Todo bien? Tranqui Vuelvo a casa Solo Acá llegó el pedido Vamos a ver que nos trajeron Bueno, a ver Eh, ¿dónde están las papas? Mirá la diferencia Che, igual el pati y posta no se ve Las papas Están aceitosas y blandas El huevo Lo pedí frito Vino duro Mirá lo que es esto, papá No confíes más en el delivery Yo sé que vos podés ¡Basta de delivery!